Bueno hermosos, de aquí tenemos otro señor que intenta... Ni disimular, vaya. Intento ocultar los hacks, pero veis aquí el buque de todas maneras está descarado, o sea... Miren a este señor. Descarado. Talan Gotham Twitch TV. Intentando ocultar los hacks con un lag terrorífico. Emitiendo en directo en Twitch. Con lo que parece desfase de sonido o algo, o sea... Ah, no, es su compañero. Manu Espinosa le ha dado follow. Manu, ve al médico. Tienes algún problema neuronal, pero grave, eh. Grave, eh. Aquí está el tipo, veis como que el hack le parpadea. Él cree que en el stream no se está viendo, vale, pero va en plan exagerado. Además fijar que se le está acoplando el sonido de su compañero de equipo que tiene el micro abierto, ¿vale? Y no sé si es que juegan con ellos o qué es lo que pasa. Pero el tipo este va de descarado, como veis. Hack en pantallita y todo el menú completo. Solo soy un surfero. 29 seguidores. Madre mía. Ya sabéis cómo funciona la movida. Hay que darle al botón de... Denunciar. Sí, por supuesto, le enseño el procedimiento de denuncia. Porque parece ser que eso, pues, en algunos sectores se puede llegar a considerar como acoso. Oh, estás incitado. Este señor, recordemos, ¿vale? Está violando las normas de la plataforma. En este caso, las normas de Twitch. Que dicen que está prohibido hacer stream con hacks. También está violando las normas del juego con la Duty Warzone. Que prohíbe estar acosado. Mira cómo ya lleva la mira fijada, gente. Le lleva con la mira fijada a través de la pared. Y cambia el helicóptero. El tipo. Con la predicción y todo puesto. Este lleva el paquete completo. Perfecto. Descaradísimo, gente. O sea, van ya. O sea, lo que me quiero ver es hace cuánto tiempo que tiene la cuenta para que veamos el proceso de baneo de cuentas de Activision. ¿Vale? Pues para que podamos presenciar todos y comprobar pues hasta dónde llega el límite, ¿no? Vamos a... Como ya sabéis ahora, la app han censurado todas las aplicaciones de Overwolf. Están trabajando en ello para arreglarlo. Pero ahora no se puede acceder a estadísticas en gaming ni ver nada, ¿vale? Le acaban de meter un tiro y le han hecho daño. El tipo va con la escopeta. O a lo mejor se da a sí mismo un tiro en el... Se llama... Talan. Vamos a buscarle las stats y las cuento así. Talan. Gozum. Guión de tiro. A ver qué me aparece buscando. Pero vaya, como veis va glageado. Mira, si es que va hasta descarado. O sea, qué gracia tiene jugar así. Esta, de verdad, gente. Yo me gustaría algún día pues poder entrevistar algún psiquiatra o psicólogo. Creo que además le acaban de cortar el stream. No sé si le acaban de cortar el stream o se ha caído. Podría ser muy bonito. Se le ha caído. Pero no le han tirado al canal, ¿eh? No le han tirado al canal. Lo ha cortado. De hecho, fíjate que se queda el vídeo borrado. Porque dice que solo dura 25 segundos. Cuando no es así. Me ha 33 kills llevaba aquí, ¿eh? Se le ha caído. Está aquí haciéndose el flipao. Y encima se ríe el cabrón. Increíble. Pero esperaros. Que lo mismo. A ver. Vuelve a estar en directo. No, no lo han tirado al stream. Se le ha cortado y vuelve a estar. Ahí. Y esto no sé cómo. No es instantáneo tirar al suelo, ¿eh? No le encuentro ni las estadísticas a este señor, ¿eh? Literalmente no le encuentro ni las stats. No me aparece. Tiene que ser una cuenta súper nuevo. Me gustaría ver sus estadísticas. I can hear the footsteps in this mic, dude. Ahora sí me aparece. Después de buscarlo una primera vez, pero... Esta no es. No le encuentro las estadísticas, gente. No le encuentro las estadísticas, gente. A ver si esos compañeros también son chetos. El compañero de equipo sí tiene estadísticas. Acaban de ganar una partida en tríos. Están jugando tríos. Perfecto. A ver si a través de él puedo entrar al otro. No, el otro no ha jugado con él antes. Este pavo, el talán este, es un hacker sin más. Es un hacker sin más que se acaban de encontrar mientras jugaban. Va, va encima atravesando paredes. No han jugado con él anteriormente. Este pavo se acabará de crear la cuenta ahora mismo. Se acaba de pillar el hack. Y se ha puesto el nombre que le ha salido de las narices. Porque no tiene cuenta. Debe ser su primera partida jugando a Barton. O su segunda partida. O tiene las estadísticas privadas. Descarado, gente. Así está la plataforma. Mira, le acabo de encontrar. Le acabo de encontrar ahora mismo. Correcto. 25 minutos jugados. Una partida jugada acá de ratio 37. Es una cuenta nueva. Un tipo acaba de empezar a jugar. A jugar. Lo podéis ver aquí las estadísticas claramente. O sea, se ve claramente que lleva las trapas. El que diga que lo lleva las trapas debe ser un ciegato. ¿Vale? Y creo que esto es lo que sí. Una capturita de pantalla. No sé si veis aquí. En la capturita se ve. Fíjense. Ese soy yo en el OBS. 25 minutos jugados y le acabo de pillar aquí en directo. ¿Qué os parece? 25 minutos. Una partida jugada. Terrible, hermosos. Terrible. Terrible. Un placer ayudar. Twitch.